Bien, que dictaron auto de formal prisión ya al ex gobernador del estado de Sonora a Guillermo Padres Elías por el delito de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita al juez decimosegundo de distrito de procedimientos penales con sede en el reclusorio Oriente dictó auto de formal prisión contra el ex gobernador de Sonora Guillermo Padres Elías. En estos momentos está finalizando la audiencia con lo que los abogados en la que se informa la resolución sobre el caso que se investiga de las cuentas detectadas en el extranjero que ascendieron a más de 8.8 millones de dólares recursos que no fueron declarados ante la autoridad fiscal. El ex gobernador presuntamente realizó transferencias al extranjero hacia México y viceversa para ocultar el origen de los recursos y dispersó por varias empresas y razones sociales controladas por su familia quienes facturaban operaciones simuladas. Este día se espera la resolución del juez cuarto de distrito sobre el proceso contra el ex mandatario y su hijo Guillermo Padres Dagnino por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 178 millones de pesos. Bueno pues ahí está en la información la explicación técnico jurídica de qué es lo que está pasando con el ex gobernador del estado de Sonora. En lo político bueno pues se espera que se capture al al gobernador con licencia todavía de de Veracruz a Duarte de Ochoa se está investigando también a Roberto Borges el gobernador ex gobernador de Quintana Roo. La procuraduría general de la república tiene una averiguación previa en contra del ex gobernador de Chihuahua César Duarte investigado por el caso del banco. Ya está también en en estos mismos términos de averiguación y de investigación el gobernador Gavino Cue. Total que en este sexenio pues ha sido el sexenio de la corrupción y de la persecución contra ex y contra gobernadores. La mayoría la mayoría la mayoría de ellos priistas Gavino Cue de dónde soy del pan Gavino Cue del pan este Memo Padres de Sonora también de de Acción Nacional y bueno pues total que ahí están estas averiguaciones. ¿Por qué Guillermo Padres está está ya tras las rejas y ya con un auto de formal prisión? Bueno porque se le consignó todo lo que se le imputa y un juez concede esta 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 orden de auto de formal prisión pero después de 18 meses de haber dejado la gubernatura del estado de Sonora. Es decir esto lo comento porque hay personas que nos llaman o nos ven en la calle y nos dicen oigan pero es que ustedes no dicen nada de la metida de la cárcel a César Duarte pues es que todavía no está detenido y todavía no tiene una orden de aprehensión. Está señalado por el gobernador de Chihuahua Javier Corral de que hay serias irregularidades de que hay desfalco que hubo desfalco al estado pero todavía no hay una imputación que derive en la liberación de una orden de aprehensión. Cuando se libera una orden de aprehensión por cualquier autoridad sea del estado o sea de la federación aquí lo comentaremos y tendremos eso esperamos la información para comentarla. Y si eventualmente el ex gobernador César Duarte es detenido y puesto tras las rejas también lo estaremos comentando pero no podemos estar adelantándonos a lo que todavía no ocurre. Suponemos en base a lo que se ha dicho que habrá una persecución de esta naturaleza judicialmente hablando pero se tiene que dar. Y de hecho la denuncia que pesa en contra de César Duarte Jaques como bien lo comentaste es una denuncia que Jaime García Chávez interpuso en contra del todavía gobernador del estado desde el 24 de septiembre del 2014. El actual gobierno que encabeza Javier Corral Jurado no ha interpuesto hasta el día de hoy ninguna denuncia penal en contra del ex gobernador por desfalco. Entonces sigue aclarar muy bien el punto. Lo hemos dicho y lo dijimos siendo César Duarte gobernador del estado sobre esta denuncia que presentó en su momento Jaime García Chávez por el asunto del Banco Progreso. Pero hasta el día de hoy el gobernador o el gobierno actual no ha presentado ninguna denuncia formal. Y de eso tomando en consideración el tiempo que tardó la Procuraduría General de la República en detener a Padrés un año y seis meses después. Pues más o menos vaya calculando también usted el tiempo que pueda pasar para que si se presenta la denuncia y se actúa en conforme a derecho. Pues más o menos un año para que se pueda ver si es que se ve a César Duarte en la cárcel. ¡Gracias!